El área de un trapecio rectángulo cuya base mida 70 decímetros y 124 decímetros y el lado oblicuo mida 85, si te dan 3 medidas como vas a ver Trapecio rectángulo que se mide 90, ¿vale? Que este es el siguiente Vamos a ver, el área del trapecio rectángulo es base mayor más base menor por altura partido 2, ¿vale? ¿Qué hago? La base mayor y la base menor ¿Y cómo calculo la altura? Haciendo el método de... Hago Pitágoras con esto para calcular la altura ¿Y esto cuánto mide? ¿Cómo? Porque tú lo vales, ¿no? Digo yo Si de aquí a aquí mide 134 y de aquí a aquí mide 70 Esto tiene que valer 134 menos 70 64 Y me hago un Pitágoras con 64 85 85 y la altura Entonces, hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado ¿Y dónde está mi calculadora? 7.225 igual a h cuadrado más 64 al cuadrado 4.096 Paso 4.096 restando y me queda 7.225 menos 4.096 3.129 Y la raíz de 3.129 Es 55,94 Aprox Y ya está, y lo sustituyo aquí Base mayor 5.705 ¿Cómo hace sentido? Metros cuadrados Que en este me lo dan en metros атre Virgo Estos cuadrados 145 184 246 215 185